El Centro Empresarial del Instituto Universitario de La Paz inicia sus conferencias gratuitas en la Casa del Libro Total de Barranca Bermeja, apto para todo el público, desde los estudiantes hasta los empresarios que quieran conocer nuevas metodologías para innovar en sus negocios. En modelos de negocio, Canvas, entonces cómo poder desarrollar una propuesta de negocio en la cual tenemos en cuenta diferentes factores como los segmentos de clientes, la propuesta de valor, cuál es el factor diferencial que va a tener mi producto o servicio respecto a la competencia, cómo puedo yo buscar qué canales claves, qué socios claves puedo tener en mi negocio y de esta forma generar un plan de negocio muy completo. Durante el transcurso del mes de septiembre, el Centro Empresarial junto a su equipo de docentes y expertos en emprendimiento realizarán diversas conferencias enmarcadas a la innovación y los negocios. La próxima reunión se llevará a cabo el 9 de septiembre en la Casa del Libro Total desde las 3 de la tarde. Es un modelo de negocio que en realidad es el más utilizado actualmente. Nos parece importante dentro de nosotros como CEUS, Centro de Emprendimiento y Empresarial de la Unipaz, que se ven a conocer este tipo de modelos de negocios para las personas que tienen una idea de negocio, que quieren de pronto crear su propia empresa. Entonces nos parece importante, así mismo estudiantes que tienen muy buenas ideas de negocios, que esas personas puedan conocerlo, que esas personas puedan de pronto desarrollarlo. Tenemos diferentes charlas y eventos que se van a realizar durante todo este mes de septiembre. La invitación es para que estén pendientes en redes sociales, en Facebook, en Instagram. También realizamos mensajes por medio de correo electrónico a todas las personas que se hayan inscrito. El próximo lunes tendremos una charla enfocada en agronegocios. Los esperamos a todos aquí en la Casa del Libro Total. La entrada es totalmente gratuita. La comunidad en general está invitada a participar de estos espacios para mejorar sus ideas de negocios y empresas. Por medio de las redes sociales del Instituto Universitario de la Paz y de la Casa del Libro Total, usted se podrá enterar de los horarios y las fechas exactas de las próximas conferencias.